Por andar de resbalosa Mira como te has quedado Vieja chupada y canosa Con el cuerpo deformado Por andar de resbalosa Ya se te pasó el camión Ya no pesca ni un raspeado Va derechito al panteón Ya no pesca ni un raspeado Va derechito al panteón Por andar de resbalosa Por andar de resbalosa Por andar de resbalosa Va derechito a la posa Recuerda que yo te quise Y te pedí ser mi esposa Pero tú a mí me dijiste Que yo era muy poca cosa Recuerda que yo te quise Y te pedí ser mi esposa Pero tú a mí me dijiste Que yo era muy poca cosa Por andar de resbalosa Va derechito a la posa Recuerda que yo te quise Y te pedí ser mi esposa Pero tú a mí me dijiste Que yo era muy poca cosa Recuerda que yo te quise Y te pedí ser mi esposa Pero tú a mí me dijiste Que yo era muy poca cosa Por andar de resbalosa Ya se te pasó el camión Ya no pesca ni un raspeado Va derechito al pantío Ya no pesca ni un raspeado Va derechito al pantío Por andar de resbalosa Por andar de resbalosa Por andar de resbalosa Va derechito a la posa Por andar de resbalosa Por andar de resbalosa Por andar de resbalosa Va derechito a la posa Por andar de resbalosa Gracias.